Cuando estábamos en la laboral, en la laboral, o sea que casi que los dos nos hemos visto crecer, ¿no? Sí, creo que sí. Él empezó trabajando con cuentas ajenas en una empresa de sistemas que se dedicaba al mantenimiento de redes, de equipos y tal, y bueno, ya hace tres años, cuatro, tres años, ya hace tres años, pues se quedó con la empresa, cambió el nombre, bueno, ya cambió el nombre, su empresa, su empresa es Espacio.net, ¿no? Espacio.net, es el tema de la parte informática. Y él vio que había en Córdoba, que había filón, canteras, en el campo del posicionamiento. Ya sabéis que cuando alguna empresa se anuncia en Internet, lo primero que ella quiere es aparecer en los primeros puestos de este juve, ¿vale? Y la gente paga por estar en esos puestos. Incluso hace algunas técnicas fraudulentas, un poco éticas, para estar en esos puestos que cuando Google se da cuenta, les mecaniza. Bueno, pues el tema SEO, el tema del posicionamiento SEO, que es de lo que Fran nos va a hablar, y de su experiencia, es un tema que da trabajo. Son puestos que muchas empresas demandan, y bueno, pues en esta situación de crisis en la que estamos viviendo, que hay que ser creativos, innovadores y tal, es algo que también tenemos que tener en cuenta, y que no está dentro del currículum, o no se toca de manera profunda dentro de ninguno de los módulos que estáis dando. Por eso es por lo que queremos aprovechar las sismanas para esos campos profundizados. ¿Vale? Entonces, os dejo con Fran. ¿Me escucháis bien así o se estáis viendo? ¿Sí? ¿Puedo? Pues buenos días, me llamo Francisco Rubio, como bien ha dicho Rafa. Tengo una empresa, la dedicamos a, por un lado, al tema informático, que es el Instituto Carcapitán, que es uno de los clientes de hace muchísimos años. Bueno, preparar los ordenadores, mantenimiento a empresas, en fin, un poco todo el tema que creo que vosotros manejáis y va nomás, ¿no? ¿Vosotros sois de Sistema? Yo también, no. ¿Vos vosotros? Vale, o sea, en el campo ese, pues bueno, supongo que estáis bastante al día, ¿no? El tema de reparación de equipos y os mal, ¿no? Bueno, aquí viene mi compañero Juan Carlos, no sé si lo conocéis, así localmente, si lo conocéis. Y viene arreglado el ordenador desde aquí, aquí veréis, pues bueno. El caso es que, bueno, Rafa me comentó la posibilidad de venir a comentaros temas de SET, supongo que sabéis lo que es, ¿no? Los incionamientos, ¿vale? Y, bueno, también quisiera que esta apariencia no fuese solamente enfocada a eso, sino que, bueno, yo tengo una empresa, la he creado desde cero. No había nada, yo no... El tema informático sí, porque he heredado, pero el tema, pues, ha sido desde cero, ¿no? Un grupo de seis personas, y además, aunque parezca un poco pretencioso decirlo, pues vamos creciendo, ¿no? Ahora en estos tiempos es que hay crisis, pues vamos creciendo, ¿no? También, no aprovechamos un poco de que las empresas van mal y buscan una salida, una salida, pues, en este caso, pues a través de la web, que es barata, comparada con lo que nos tiene y que les puede servir para salir adelante, ¿no? De eso quizá nos aprovechamos nosotros un poco y por eso nuestro crecimiento. También le he comentado a Rafa que esta charla me gustaría que no solo fuese técnica, sino que os contaba yo, bueno, como creo que usted, o si os interesa un poco mi experiencia, de cómo lo he hecho, con qué problema me he topado, y, bueno, supongo que en el futuro nosotros le caería algo parecido y estaré encantado de, bueno, de poder resolver una duda o que cuente cualquier cosa. Y, bueno, la charla que vamos a ver es que trata sobre SEO. Básico, lo he llamado básico porque no vamos a profundizar mucho con el concepto general para que tengáis una idea y si vosotros ya quereis profundizar, la verdad que al final de la presentación dejo mis datos y cualquier cosa que queráis preguntarme o consultarme o incluso que os dé mi opinión sobre algún proyecto o cualquier cosa, pues, por correo o por Twitter o por cualquier red social estaré encantado de echarlo, ¿vale? Bueno, lo que os ha comentado antes los compañeros, David y demás, de diferenciarse, yo quiero volver a hacer hincapié porque es lo que estaba comentando, los currículos, nosotros hicimos también muchos currículos y cada día los hicimos currículos, bien por Internet, por las redes sociales o por personas que vienen a traerlo, ¿no?, a nuestras oficinas. Entonces, el 90% de los currículos que nosotros recibimos, una vez que los leemos decimos, esto no nos sirve, no nos sirve porque son personas que no se han preocupado, digamos, de hacer que su currículum sea atractivo. Un currículo normal, la formación, disponibilidad, mis aficiones, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es que os demostréis lo que estáis haciendo, lo que habéis hecho, ¿vale?, y lo que sabíais hacer. Por ejemplo, nosotros cuando pedimos un currículo, cuando hacemos una selección de personal, siempre pedimos un portafolio, un portafolio de trabajo realizado. Eso es el principal. Lo que os quiero decir es que si os vais a dedicar a TepaWeb, empezad ya, ¿vale? Aunque no estéis trabajando y creando vuestras propias ubicaciones, vuestras propias web, aunque no lo arregláis, pero necesitáis, cuando vayáis a empezar a trabajar, ya un portafolio de trabajo realizado, porque es lo primero que van a pedir. No vale con un currículo solamente, ¿vale? Eso es súper importante porque de esa forma currículum recibimos 100, pero 10 son buenos y tienen portafolio y se nota que están trabajados y se nota que tienen internet. Pues solamente en eso nos vamos a fijar. Si vosotros ya hacéis eso, ¿vale? Os montáis bien, hagáis vuestras páginas web, vuestras presentaciones y demás, no vayáis a tener que competir con 100, no vayáis a tener que competir solo con 10. Entonces va a ser más fácil que a vosotros alguien con un trabajo, tal y con otra cosa, la verdad, que está complicado. Así que, pues cuando creamos una página web, un negocio online, o montamos una empresa en internet, funciona de igual forma, ¿no? Lo que hace falta, lo que necesitamos es diferenciarnos de lo demás, ¿vale? Bueno, ¿cómo? Pues hay muchas formas, ¿no? Creando una web que no exista o creciendo un servicio que no exista. Por ejemplo, aquí voy a traer el ejemplo de una web. No sé si la conocéis. Vale, se llama regaladepierna.com Y bueno, aquí, pues bien para una broma, bien para ver la realidad, para gastar a alguien con chai la mano, podéis entrar, podéis comprar distintas mierdas, de caballo, de gallina, de gallina más cara, se ve que cuesta más recogerla. Y va con puñado. Como tú quieres faltar un puñado, quieres faltar dos puñados, lo que tú quieras. Pues parece una tontería, pero es que esta gente está vendiendo un mogollón. Un mogollón. Y es una tontería. Es una tontería. Pero no existía nada igual. Entonces, esto es un ejemplo de que tenéis que diferenciar a los demás. Una idea puede marchar una tontería, pero si funciona, si funciona, es un nicho que no está explotado. Los regalos de mierda yo nunca lo habéis visto. Pero es un nicho que no está explotado. Entonces, si hay una persona que lo haga, tendréis mucho menos clientes, mucho menos público que si me ha pedido ordenadores. Pero todo ese público inacte a vosotros, porque no hay competencia. Entonces, que no esté, porque ya los nichos de mercado que están muy vacíos, con necesidad de la gente. Y bueno, esto es un ejemplo de lo que hay. Hay muchos más, no solo pasa que ya no se puede buscar. ¿Cómo empezamos? En este caso, una página web de alta, como es un ejemplo y no es normal, necesitamos una web. Lo que yo hago siempre de vender online, de tener un negocio en internet, una página de empresa que yo represento. ¿Cómo empezamos? Pues primero, en tener una página web. Lo que pasa es que tú puedes contar en la comparación que yo siempre hago. Tú puedes tener una tienda súper, grande, grandísima, de planta, de ropa, o papelísima, pero tenerán un callejón. ¿Vale? Si la tenéis un callejón, no va a pasar nadie por la puerta. Entonces, ¿qué tenéis que hacer? Anunciadla, hacer que la gente pase por la puerta y luego, si el producto ya es bueno, ya podréis vender. Pero por lo menos tenéis que dar la posibilidad de que la gente pueda ver vuestros artículos, ¿no? En una tienda online, por ejemplo. Pero también puede ser la mayoría de vuestra empresa que funciona en esa web. ¿Vale? Si nadie pasa por la puerta, no va a tener la posibilidad de comparar, ¿no? Por lo menos de que tengáis esa posibilidad de trabajar, ¿no? Entonces, bueno, la mejor forma es posicionándose, es posicionándose, ¿no? Y es de lo que trata de la charla de hoy. ¿Cómo nos posicionamos? Pues, una de las cosas que se suele hacer o que se hace es el 7. ¿Vale? Yo pongo lo importante que es una web. Como si tú sabéis, lo dedicáis a esto y sabéis lo importante que es una web. Pero aquí os dejo los cuatro pilares, digamos, que hacen que una web funcione, ¿no? Lo primero, que sea tranquilo. diseño de la web es súper importante y puede ser puede no servir o puede ser una tortería, ¿no? Puede no funcionar. Pero la web debe ser activa para que la gente se tire y le llame la atención, ¿vale? Y yo diferencie esa web de la demás. ¿Vale? Que sea fácil de usar, que no esté regresada, que el menú esté en arriba, que tenga fotos atractivas, pero eso es más bien de la primera vez. Pero bueno, que no te pierdas con la web, ¿no? Que tenga... ¿Alguien conoce lo que son los webcamps? ¿Sabéis lo que son? Bueno, eso son... Es como la dirección exacta de donde tenéis puertas en cada parte de la web. Son como... Vosotros habéis visto en cada... En alguna web habéis visto inicio, barra, servicio, barra, marketing online, ¿verdad? Eso es como un mapa. Entonces, es una de las cosas que se suelen hacer para que la gente sepa siempre donde el escritor está situado de todo un modo. Con lo cual, es lo que la hace usable, ¿no? La hace fácil de usar y que no se quede la gente a la hora de navegar. que esté actualizada. Súper importante, súper importante que esté actualizada porque si no parece que la web está muerta, no funciona, que la empresa se ha quebrado porque hay muchísimas empresas que ya no están trabajando pero que sus páginas siguen activas. Entonces, ¿cómo diferencia una web que ya no existe a una que ya existe? Pues tiene que estar actualizada. Tú, por ejemplo, la vas a comprar a una tienda online de una web que lleve cinco meses sin actualizar porque parece que ya no existe que está muerta. Si le parece una que se haya actualizado ayer o la semana pasada, te da más confianza para comprar y ahí es donde va esa diferencia entre vender y no vender. Siempre tiene que estar actualizada y sobre todo que sea actualizable. Que sea actualizable, que tenga la facilidad de que cualquier persona dentro de la empresa pueda actualizarla. En un sistema, por ejemplo, nosotros ahora en temas que no son que no son tiendas online trabajamos el 90% con WordPress. WordPress es un CVS muy versátil y es fácil de usar y muy avanzado. ¿Ha superado a Durland? ¿No sé vosotros con esa de Durland? Sí, no hay WordPress también, supongo. ¿Vale? ¿Que trabajáis en Durland o en WordPress? En WordPress. Vale. El 50% de las páginas del mundo ya están en WordPress. O sea que eso nos da una garantía de que funciona bien. Pero además hay mucha gente desaludando en WordPress. Nosotros hacemos plugins para WordPress pero no hablamos sobre WordPress. Utilizamos el motor un motor que tiene que es muy bueno de base de datos y lo integramos dentro de nuestra aplicación. lo que decía WordPress nos da una facilidad de actualizar la web. Es muy grande. Es muy fácil de usar y a cualquier cliente se lo podría aplicar y no funciona. Entonces estos son los cuatro pilares digamos de lo que sería una web perfecta. porque siempre tenéis que tener en cuenta cuando traéis una web. Una web para vender siempre hay que vender si es una web persona encuentra puede servir pero tampoco es necesario pero si es para vender si es para otro negocio con otra empresa estos son los cuatro pilares de lo que tenemos que tenemos en puestas web es fundamental. Otra cosa cuando una vez que tenemos nuestra web creada con los cuatro pilares bien hechas bien diseñadas que dan la atención que guste que sea el que se diferenciara de la demás tenemos que ver cuáles son nuestros objetivos a qué nos vamos a dedicar para qué queremos esa web ¿no? Puede ser que lo llamen por teléfono si no tenemos la tele tienda por ejemplo salud si si tenemos una tele tienda una empresa de venta por teléfono pues bueno puede ser que lo llame lo pidan un presupuesto por email podemos enfocar una web a que lo pidan un presupuesto que se suscriban un boletín hay muchas webs por ejemplo son web de marca personal personal perdón yo tengo una para ir de ahí arriba franciscorubio.es donde bueno trato tema similar a la de mi empresa pero con un carácter personal ¿vale? es lo que se llama un tapón de poda oral que se llama marca personal no sé si si lo habéis oído ahora las empresas no buscan mis clientes por ejemplo yo tengo un cliente que no buscan empresa si yo le entro e intento vender como empresa no quieren porque lo que quieren es una persona que pueda hablar con ella y que esté detrás de una entonces hace tiempo hace unos meses pues yo yo opte por crear mi marca personal franciscorubio.es y a empresas que no les puedo vender a través de mi empresa a través de mi propia empresa debiendo a través de mi marca y les llego más ¿vale? les llego más que si que si fuese a través de mi empresa porque cuando la la gente venga a una empresa pues venga a una corporación no saben con quien va a hablar es un nombre una marca pero cuando hay una persona detrás tiene más confianza y cual vende entonces uno de los objetivos que yo tengo con mi marca personal es que se suscriba a la gente a mi boletín ¿vale? para que yo mensualmente pues que dentro de mi campaña de email marketing pueda contactar con ellos y puedan ser posible clientes entonces ese es uno de los meus objetivos y el otro bueno que se requiere como usuario bueno un foro por ejemplo el objetivo es que se requiere el nuevo usuario y no me interno pues tan sencillo como eso de los más importantes si tenemos una tienda online que compre ¿vale? si no no hacemos nada ese es nuestro objetivo por muy bonito que sea nuestra web por muy marca personal que tengamos y por muy bien que lo hagamos si no compran en un mes o en dos meses no funcionamos no nos sirve ¿vale? entonces cuando nosotros creamos una web tenemos que que definir cuáles son nuestros objetivos ¿vale? que es lo que queremos y a partir de eso orientar todo nuestro esfuerzo todas nuestras estrategias de marketing online o de SEO o de SEO o de SEO ¿cómo podemos conseguirlo? pues es lo que os comentaba antes haciendo que no me encuentre no me sirve de nada si tengo la mejor página web la mejor página online si luego nadie pasa por la puerta no le damos la oportunidad de que puedan verlo una cosa fundamental que nuestro producto sea bueno sea bueno y sea competitivo si tenemos mil visitas y luego nuestro producto no funciona o hay miles parecidos o por ejemplo lo que os ponía antes una tienda de... yo no montaí una tienda de observadores una tienda online y yo lo vendo y no lo vendo pero es que hay muchísima competencia y siempre va a haber uno que lo tiene mejor y cuando lo tiene mejor y más barato y cuando la gente busca en internet cuando la gente busca en internet ¿alguno de vosotros compráis en internet? ¿has salido alguna compra? ¿compráis? ¿de todos los días? ¿todos días? ¿cánsa? casi ¿tú por ejemplo cuando buscas algo buscar una una empresa efectiva o un aparato un ordenador por ejemplo y tú ves la misma marca la misma marca en distintas páginas web normalmente lo que te va a dar es la más barata ¿verdad? no ¿de acuerdo? hablar de por ejemplo si me compro una iPad no compro la iPad en la tienda online lo compro en la tienda oficial de Apple bueno por ejemplo en Catwin creo que hay 50 euros más barato ¿dónde? en Catwin la página de Catwin el iPad mini creo que vale 50 euros más barato pero pago 50 euros más porque no me fío que lo compro 50 euros yo lo compro en las tiendas de Apple bueno en realidad eso claro puede ser un ejemplo porque a ver Apple no suele vender en muchas tiendas pero por ejemplo si te va a comprar un ordenador un portátil Sony por ejemplo un vez así exactamente tú buscas el mapa barato dentro de las tiendas que te den confianza no lo coba porque es una tienda de China pero dentro de las tiendas de confianza buscar un mapa barato entonces es por lo que yo no montaría nunca una tienda de informática porque es muy difícil competir hay muchos usuarios muchos posibles clientes pero es muy complicado entonces hay que buscar nichos que estén poco flotados ¿vale? especializarte la especialización y la segmentación es súper importante por ejemplo yo tengo tengo una una colaboradora que ha trabajado conmigo varias veces que lo que tiene es una tienda online de juguetes astronómicos ¿vale? lo que vende son telescopios conmigo eeeh esraquizas para los techos de los niños y no vende mucho pero pero la verdad es que hay un ese nicho no está aplotado y entonces le llega mucho pedido ¿vale? entonces siempre lo que lo que habéis luchado tenéis que contar algo con diferencia de lo demás súper importante bueno contando el tema de este posicionamiento pero ¿por qué? ¿por qué es incendible estar posicionado? aquí en este gráfico no sé si se ve bien eeeh bueno veis que el 45% de la primera bala ¿vale? son los clics que hace la gente cuando busca algo y que en esa bala es la posición número 1 ¿vale? cuando vosotros buscáis algo con google es la posición número 1 en la que se lleva casi el 50% de los clics ¿vale? la número 2 es que bajan el 15 el 10 el 5 de la segunda página ya le hablamos porque casi nadie pasa de la segunda página no sé que está buscando algo muy específico no hay cualquiera encontrarlo pero si vas buscando un ordenador un ejemplo que he puesto antes si vosotros la gente se pina siempre en la primera página ¿vale? y en la primera posición el 50% bueno ahí tenéis un gráfico en la izquierda no sé si lo veis que es donde bueno las zonas calientes del buscador ¿no? donde la gente se pija más ¿vale? donde pincha más y se puede ver bastante bien ¿no? que las primeras posiciones son las que son las que van a llevarse la venta ¿no? entonces pues bueno siempre tenéis que están posicionados ahí ¿vale? es complicado hay hay veces que es muy difícil muy difícil dependiendo de la competencia que haya pero bueno con el tiempo se suele conseguir ¿vale? nosotros por lo menos tenemos buenos resultados ¿no? no los vamos que exigen posicionarse ¿dónde? pues en Google ¿vale? en Google olvidaros de otros buscadores como Google que son utilizados en muchos sitios pero aquí no sé si queréis trabajar en España no sé si queréis que el 95% de la búsqueda se ha ido en Google o sea que olvidaros de otros buscadores Google es el que manda ahora y el que tenéis que hacerle caso ¿no? no hay otro bueno Yahoo Yahoo creo que ahora de ping ¿no? ¿no? está deseado unido ¿no? al menos cuando buscamos los resultados salen los mismos no sé si usamos un motor de búsqueda bueno esto es lo que os comentaba antes aquí se puede ver se ve un poco lejos pero veis que hay sección a excepción de Estados Unidos China Japón y Rusia prácticamente todos los países del mundo y los que no aparecen ahí también utilizan Google como buscando Google ¿vale? si vosotros ¿no? ¿perdó? no, no si bueno no sé si se ve bien pero la parte roja es Google ¿vale? y luego los demás parte de los que he sido pues son otros Google ¿verdad? ¿verdad? el Google la verdad no lo voy a decir aquí pero él el bus que hace sustituye a Google en China más de en China que al pedir Google 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 y Facebook y Internet y Google ellos tienen sus propias redes sociales entonces pues bueno no es por nada si no hubiera seguramente sería Google pero no dejo ¿no? entonces os quiero acerber la importancia de Google porque siempre tenemos que basarnos en Google aunque nosotros por ejemplo cuando hacemos un informe de marketing online hacemos un estudio de música y de internet de una web incluimos otro buscado ¿vale? pero lo importante es Google ¿vale? centraros en Google porque es el que va ahora mismo ahora mismo después de un año lo sabemos pero ahora mismo es Google esto de posicionarse está muy bien ¿no? ¿qué armas son las que tenemos? ¿con qué contamos? ¿con qué herramientas contamos? para poder aparecer en los primeros lugares de búsqueda cuando el resultado cuando alguien hace una búsqueda sube el tránsito ¿no? pues tenemos el SEV ¿alguien sabe lo que es la sigla del SEV? ¿perdón? exactamente optimización para patro de búsqueda ¿vale? esas son las siglas ¿qué consiste? pues hacer una una serie de acciones dentro y fuera de la página ¿vale? esa definición la voy a ver pero con la del alto un poco para que la página posicione mejor para que aparezca antes que la competencia en los resultados de búsqueda ¿vale? el SEV ¿alguien sabe lo que es el SEV? aquí seguro que lo sabe vamos a hacer bien mira cuando vosotros hacéis la búsqueda en Google os aparecen unos resultados naturales y veis que a la derecha os aparecen unos anuncios ¿verdad? suelen aparecer exactamente suelen aparecer unos anuncios a la derecha y arriba algunos ¿vale? esos son anuncios de página ¿vale? que se denomina SEV ¿vale? SEV si no recuerdo mal SEV si no recuerdo mal ENGINE no puedo marketing ¿vale? eso es un herramienta también muy útil muy útil para posicionar realmente no es posicionamiento natural no aparece los resultados naturales cuando buscamos pero para una primera campaña cuando tú inicias tu empresa hasta que posicione naturalmente te da Google esa posibilidad de poder poner vuestras anuncios en la imagen derecha o arriba pagando porque eso es por click ppc lo podréis ver también y también muy útil porque no tenéis que esperar 5 o 6 meses o un año o dos meses desde la competencia de los palabras clave a que vuestra web salga es muy útil también y luego tenemos el social media OptinSafe pero bueno publicidad en redes sociales supongo que más o menos sabéis que más no cegú twitter tener siempre en vuestra página de vuestra empresa pues que tenga redes sociales y tratar con la gente y demás esas son las tres armas que tenemos principalmente para ayudar a una empresa que disfrute en internet ¿vale? bueno como os decía antes la definición en la que os comentamos el conjunto de técnicas y como se llevan a cabo para optimizar una web para que sea indexado para que usted sea fácil medir de sangre por buscadores y para que aparezcan buscadores ¿no? esa definición es fácil ¿vale? en nuestro objetivo siempre pues bueno traer visitante como comentaba antes y pero traemos los productos tienen que ser antiguos si no no lo vayan a ver por supuesto aquí se puede ver en el gráfico esta diapositiva yo que he comentado antes los enlaces seis bueno enlaces parte final y el posicionamiento natural ¿no? eso es el pack bueno además depende de las palabras claves claro lo que pasa es que quien pulse ahí y haga clic sabéis que es alguien que va realmente buscando vuestro producto además tiene una ventaja que una ventaja es que se puede se puede sementar ¿vale? donde aparece la función se puede decir que aparezcan en Córdoba que aparezcan solamente cuando alguien busca ordenadores o una determinada marca o una placa ¿vale? y que por ejemplo se puede sementar por código postal ¿vale? si vosotros tenéis una empresa que vendéis a nuestro barrio nosotros tenemos una de informática por ejemplo nos interesa toda Córdoba ¿no? pero si nos interesa ser nuestro barrio o como estamos en Madrid nos interesa un pueblo o un código postal y se puede sementar de forma que solamente aparezcan aquellas personas que no tienen de ese sitio ¿vale? la verdad que funciona muy bien nosotros hay muchas campañas en el SEO ¿ventajas del SEO con respecto al SEO? pues mira ahí tenéis un gráfico el rojo es el SEO ¿vale? el verde es el SEO se ve que en el tiempo la tendencia es que el SEO funcione mejor lo que pasa es que si buscamos visita una estrategia de choque de gama el SEO funciona muy bien ¿vale? y por ejemplo conseguimos en mayo conseguimos mil visitas lo que pasa es que si cortamos la campaña pues se viene abajo ¿no? sin embargo el SEO a la larga es mucho más rentable que el SEO ¿vale? los que nos gastamos por ejemplo la parte roja y la parte verde más o menos es el mismo dinero lo que cuesta ¿vale? al mes más o menos pero si os fijáis al fin al final dentro de unos años o de unos meses porque esto de que son seis meses en un año por ejemplo pues ya no necesitaría hacer SEO ya el SEO funcionará solo ¿vale? para conseguir un SEO óptimo ¿vale? que funcione que lo haga posible una nueva transgresa necesitamos basar los pilares fundamentales que la web sea intesable como pone ahí ¿vale? necesitamos utilizarla por medio de una una serie de acciones que vamos un poquito más delante de la demo que tenga contenido relevante muy importante que retáis más interesantes la web si volve más gente no se queda ¿vale? no vuelve que además web le gusta mucho los contenidos interesantes yo no sé cómo lo hace pero ingresa mucho mucho mejor los contenidos interesantes que los demás y luego que el contenido sea popular es decir que a la gente le guste y enlaces vuestra página ¿vale? eso es solo pilar fundamental ¿cómo se consigue cómo se sabe si el contenido es popular o no? pues por medio de los enlaces si una página si te enlazan desde 10 páginas diferentes ¿vale? eso da a entender que el más interesante es que si te enlazan desde una o que si no tiene enlaz entrante ¿no? eso se ve que a la gente le gusta más le interesa más desde redes sociales desde muchísimos sitios entonces Google es una de las formas que tiene de ver si una página es interesante o no y eso va a hacer que posicione mejor antes había una técnica un poquito fraculenta que consistía en que creaban un montón de páginas fraculenta que en la sabana la página que quería promocionar y Google se ha dado cuenta de esto y penaliza ¿cómo se da cuenta de esto? pues la verdad es un algoritmo que tienen ellos y la verdad que eso es secreto eso no lo sabe nadie pero sin embargo eso se puede hacer lo que no puede hacer es de forma muy descarada porque entonces te van a pillar pero por ejemplo se pueden poner en funcionamiento varias blogs y hacer un enlace a esa página eso se utiliza una de las técnicas que se utilizan y no es la hat como la hat que se dice no son técnicas fraudulentas sino que se puede hacer lo que no puede hacer es de él tú no puedes crearte 100 páginas por ejemplo que tiene el mismo servidor que tu página la misma IP y hacerle un enlace no eso se Google se da cuenta y te penaliza pero vamos se puede hacer ahora después vamos a ver muchas formas que hay también de hacer eso si vosotros bueno alguien de a que le interesa el tema este del ser o tiene alguna inquietud en el tema este o crees una oportunidad de dedicarse a ello en el futuro hombre dedicarme bueno dedicarme tampoco pero hablar de como va y poder manejarme con eso si ajá vale hace poco viene el telediario una os hicieron una encuesta a un estudio de que las dos profesiones más demandadas actualmente son community manager y posicionamiento ya no ventas ordenadores cualquier procesión las dos más demandadas son community manager o sea publicidad en redes sociales y posicionamiento entonces os lo cuento para que veáis la importancia que tiene que esto parece una cosa que está ahí pero funciona nosotros tenemos muchísimos clientes y están funcionando estamos funcionando hacemos un farmio mensuales y la verdad que funciona vale y cuáles son las funciones de la persona que significa eso como ponéis un sitio web que no puede ser rastreado que no puede ser indesado vale facilitar más con los buscadores que vuestra página puede estar en su mente si no es fácil de rastrear no se puede indesar vale como si indesar peor no funciona entonces tenemos que utilizar las técnicas SEO para que esa página sea rastreada vale son muchas muchas cosas muchas cosas que hay que tener en cuenta que ahora os explica ninguna pero funciona si no puede ser indesado puede ser posicionado no buscar el valor de examen no olvidamos vale así que la base la base de nuestro trabajo es que sea rastreable vale la base del SEO de la persona que se diga a SEO es que un sitio sea rastreable vale ayuda a los motores de búsqueda a Google a que sea fácilmente fácilmente de hacer a ver con ellos de robados que tienen ellos de búsqueda y demás vale y que puedan acceder a todas las partes de la web vamos a ver como hacemos esto vamos a hacer una comparación y ver un poco algo más más práctico vale eso es lo que estoy contando que parece el nuevo otro tipo de SEO el SEO que se hace dentro de la página vale las diferentes acciones que hacemos dentro de la página que casi todos están enfocados en código que se hace SEO en page y que hacemos que bueno lo he comentado antes que la web sea rastreable vale que sea fácilmente rastreable vale que sea fácilmente rastreable que sea fácilmente rastreable vale todo lo que va a hacer que se realiza fuera de la página en otras páginas vale para ayudar a esa página a que consigue hoy mismo son las dos formas de hacerse SEO dentro de la página y fuera de ella el SEO page pues una de las cosas no voy a picar todo porque la verdad que aquí había un poco aburrido si a alguien bueno pues le interesa especialmente ya os digo que estaré encantado de echar una mano y enseñar lo que uno pueda pero una de las partes más importantes de lo que ir en Google toma más en cuenta lo que hay que posicionar dentro de la página es la relevancia y el peso ¿esto qué es? pues por ejemplo nosotros cuando vamos a posicionar o cuando tenemos que buscar una página web por ejemplo una palabra clave ¿no? el ejemplo del antel ordenadores para datos ¿no? entonces para que sea más fácil que vuestra página aparezca el resultado de Google tenemos que usar esa palabra clave ¿vale? ¿y cómo la usamos? web dentro de todo el texto de la página web esa palabra clave concreto se tiene que repetir varias veces ¿vale? se tiene que repetir más que las demás ¿vale? para eso bueno se desarrollan se crean textos se forman en diferentes sitios y entonces eso Google lo que tenemos mucho en cuenta ¿vale? la la reverencia pues que además de que utilicemos esa palabra esa palabra clave tenemos que utilizarla dentro de uno determinado sitio ¿vale? como por ejemplo el título en el web la etiqueta la descripción y luego la encabezada o la H1 supongo que sabe lo que estoy hablando ¿no? encabezado ¿vale? Google le da mucha importancia a los encabezados ¿vale? porque le va a dar una idea de lo que hablan la página si vosotros no estábamos la clave porque esto es lo encabezado un título de descripción por ejemplo le va a dar a Google una idea de lo que hablan de otra página y la va a posicionar antes que otra que no tenga esas notificaciones hechas ¿no? entonces por eso es importante el tema de la delegancia y eso aquí tenéis o bueno un ejemplo de lo que son de cómo se deben construir los títulos por ejemplo la primera entonces si lo veis nudo de corbata ¿cómo hacer un buen nudo de corbata? ¿vale? se repite al principio que es bastante importante que la palabra para este al principio del título y luego bueno se repite dos veces es lo que hemos estado hablando antes el segundo ejemplo por ejemplo son corchores de látex también nos ponen en pluralidad singular también hace que se repite la palabra de esa forma también funciona funciona así también para la gente que busque una cosa y busque otra el tercer ejemplo instalación de césped sintético o artificial obligando con un título descriptivo ¿vale? súper importante que destiga exactamente lo que se dedica la empresa y bueno la marca como veis es donde se coloca al final porque si alguien os va buscando lo busca por vuestro no lo busca por lo que hacéis con lo cual la marca es lo que no me importa hacer tiene aunque hay que ponerlo y luego bueno como veis ahí otro ejemplo la marca tiene un título descriptivo y específico para matir la aplicación a cada producto hay que ponerle su título y su descripción y demás y su palabra ¿sabes? Otras opciones que son importantes y que Google toma muy en cuenta ¿vale? a la hora de exposición a vuestra página USL la velocidad el tiempo y la velocidad bueno el tamaño tiempo de carga muy importante Google hace unos meses que entró en funcionamiento el nuevo protocolo el algoritmo que usa que es Google Bing no sé si eso raro toma muy en cuenta la velocidad de carga de la web ¿vale? la velocidad cuanto más rápido se carga la web antes de pasar a la competencia entonces nosotros tenemos que optimizar la página web para que cargue rapidísimo ¿vale? y pese a poco ¿vale? optimizar imágenes lo usan de uso para script los estilos pues tener unos estilos bien hechas ¿no? siempre que que cargue el escuridario ¿vale? es muy importante que la página cargue un montón de cada vez que le está tomando importancia de eso o el nombre de dominio es esencial ¿vale? sobre todo de lo que trate de vuestro negocio si metéis si vuestro nombre de dominio engloba más de las palabras claves de vuestro negocio es mucho mejor porque lo va a tener más en cuenta ¿vale? no es lo mismo lo digo yo ordenordales.com que en tienda online por ejemplo si voy a vender ordenadores ¿no? siempre la palabra clave es procurar la hora de administrar un movimiento que esté dentro del dominio ¿vale? no es esencial que la ayuda y esto es un conjunto de factores que ayudamos a posicionarnos ninguno es clave que la web es que se caminara ¿vale? no es lo mismo que una medicina de internet sea entre google.com con barra son y varios de 4 gigas anual tal html ¿vale? a que sea o de valor junto con barra 4, 5, 6, 8, 9 con un código ¿no? Google no eso no va a saber a qué se refiere sin embargo si la web cuenta tan nato sobre el producto que van a encontrar es mucho más fácil de posicionar ¿vale? un ejemplo con nuestro blog del instituto empezamos nosotros con los blogs creo que en el año 2006 2007 empezamos ya más el blog 01 blog 02 blog 03 esto está fatal hasta que llegó José Ramón y nos dijo no y el nuevo se llamaba un blog ese sí tiene más que uno el blog 04 que es el blog es 6blog claro es que antes no se tenía en cuenta porque porque Google no existía si no 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 existía pero bueno Google funciona de la forma que se nos encontramos buscamos cosas y encontramos en internet entonces cuanto más pistas veremos de lo que estamos buscando ¿vale? quiero decir cuanto más pistas veremos de lo que nosotros tenemos nuestro negocio mejor ¿vale? más fácil va si no puedes negociar y esto es una de las formas teniendo la URL de la mirada ¿vale? dad mucha información da igual que sea larga tampoco os paséis pero da igual que sea larga y que que deis la máxima información sobre lo que vais a encontrar en esa web pues lo que hemos comentado antes son fundamentales son como como los títulos de los temas que vais a tratar dentro de vuestra web ¿no? siempre siempre tenéis que ponerlo es indispensable porque hay etiquetas H1 1 H2 podéis poner varias la H1 siempre tiene que estar ¿vale? porque eso da mucha información sobre lo que estáis tratando en vuestra web ¿vale? es lo mismo aquí por ejemplo con el H1 y dentro del H1 lo ponemos P con el H1 con el H1 con el H1 ¿vale? ¿es sobre el H1 sin el H2 dentro del H1? bueno yo no te puedo decir de programación porque no llevo no sé cómo se hace la etiqueta H1 yo sé el efecto que que tienen el efecto que tienen todo el posicionamiento pero tengo unos compañeros programadores que son los que la verdad que no sé no te puedo responder la pregunta si le pones no si sería todo lo que está dentro de la etiqueta H1 o si hay una subjetiva dentro no no a ver lo importante es lo que esté dentro de la etiqueta H1 ¿vale? H1 tú pones creas tu etiqueta H1 la metes dentro del texto y la cierras eso es lo importante ¿vale? vale vale tengo otra pregunta el tiempo de cargada de la página es importante si te estás dando tu página incluso en una biblibería ¿eso te considera también tiempo de cargada de tus páginas? bueno si incluye otro ejemplo mejor la cuadrita de Google de Google que es la que se sumaría al tipo de tu página sí sí eso influye influye desde que tú pones la dirección hasta que tú ves la página de la página ¿vale? eso es el tiempo de cargada de todas formas hay alguna herramienta que bueno si queréis luego de luego las puedo comentar a título personal o si queréis escribir el argumento que os dicen exactamente el tiempo de cargada de la página ¿vale? y os dicen también lo que reviene mejorando vuestra web a la que vuestra web se llama para la página ¿no? ¿Puedes comprimir la página? ¿Puedes comprimir la página puede instalar algunas cosas en el servidor para acelerar la página que tenga activada la cache por ejemplo el Wordpress todo eso hace que vaya una página y al final lo que le gusta a Google son páginas rápidas páginas rápidas para mejorar la calidad del servicio que estamos haciendo para que tú pinches y sales y te hagas pero tú sabes que si si esperas 3 o 4 segundos alguna página cierra y te va ¿vale? pues eso es lo que quieres conseguir y algo que nos tenemos que aportar nosotros ¿vale? no sé si te pregunto de la encasentrama ya que te lo pregunto a ti te lo dedicaste tipo Wordpress ¿no? ¿sabes de algún tema o algo que sea rápido o conectarte rápido así ligero o que sea una estructura digamos pues mira pues está bien para ya de entrada ya tengo un tema web pero ¿a cómo construimos una web? no Wordpress sí montar una web para para mí para la empresa o para un tema no solo detrás de más que usted diga pues mira un tema un plug ah vale vale te refieres a una plantilla una plantilla sí bueno mira plantilla y lucha ¿vale? sí hay miles hay miles nosotros por ejemplo desarrollamos nuestras propias plantillas ¿vale? que sabemos que van a funcionar bien creamos la plantilla base y luego la modificamos ¿vale? también compramos plantillas pero sí que tienes que tener cuidado de comprar una plantilla y que esa plantilla sea rápida ¿vale? porque si es letra porque no lo hagas ¿no? que se pueda comprar una plantilla y hasta que no lo hagas no lo hagas ¿no? ¿no sabes por ejemplo que esta plantilla descargarte la prueba te podría dar un ejemplo lo que vas a cargar no lo sé si bueno al final era mi elección escribe mensajera y te digo a mi la gente está plantillado es porque no lo hagas ¿vale? es muy importante que sea rápida de lo que más va a dar cumplir últimamente que sea una plantilla también una puerta también ¿vale? si no va a por el producto de la competencia pero la plantilla esa es muy fácil la verdad es que no te deja mucho que salga en versión de en un seco milla ¿no? pues Laura sé tú realmente ¿cómo sabe si esa plantilla va a ser así de rápido cuando yo vaya ya a implementar en mi cuerpo sí es que yo creo que no se puede saber ¿por qué? porque porque esa partida no está en tu servidor ¿vale? y eso influye muchísimo en la velocidad de carga ¿no? que sea rápido que tenga todo para los programas para que funcione bien ¿no? entonces al cariño no te lo hagas no vas a ver si funciona ¿cuándo te ha costado la plantilla hoy día es muy barato muy barato 30 euros casi nada pero 30 euros 30 euros en un proyecto nosotros no hacemos proyectos que 300 900 1.100 euros ¿vale? 30 euros en un proyecto de sueno dinero el dinero si la compran para ti por ejemplo para el otro o para ir para ir exactamente que por cierto si vamos si me quieres te puedo pasar en una barca para tener muchas plantillas compradas y no te importa pasarte pero ya más al margen de esto eh condiciones que bueno dentro de un proyecto si nosotros tenemos que desarrollar una plantilla vamos a cargar más nos va a costar más dinero de una persona trabajando que gastar 30 euros en una plantilla entonces por un lado la plantilla está muy bien pero luego es posible que que no funcione hoy día o que carguen muchas cosas muchas javas o que la hoja de tira no esté bien definida y que haga que luego vaya a esta entonces por eso nosotros hemos apostado últimamente en crear una plantilla base y modificamos los ojos a mucho gusto y sabemos que va a ir bien es un poco más trabajo pero va a funcionar bueno esto que he pensado antes del SIGMAP ¿alguien sabe lo que es SIGMAP? no exactamente es un archivo EWTML ¿vale? un archivo EWTML donde se ponen todas las direcciones todas las web de la web que contiene la web y se envía a Google ¿vale? hay una página que es la herramienta para Google Maps en Google que le dice le dice el SIGMAP ¿vale? como se llama y la envía a Google y Google indexa más rápidamente ¿vale? no tienes que esperar que el motor de Google te visite y vaya a ver enterando todas tus páginas sino que es como un índice de tu página que tú se lo pasas a Google y le dices mira que están todas tus páginas ¿vale? y ya más fácil la indesación obviamente si tenéis un blog si la página es un blog la URL va cambiando entonces no se lo puede pasar solamente una vez ¿vale? para ello hay por ejemplo en plugins en WordPress hay plugins que lo que te hace es que te va a generar un SIGMAP y si es SIGMAP como ya le hemos dicho a Google donde está él lo va revisando ¿vale? entonces es mucho más fácil la indesación o algo de página para que no tiene 1.000 URL o como blogs ¿vale? entonces ayuda mucho a crear un SIGMAP otra cosa muy importante cuando metáis una imagen en la web donde le doy la etiqueta alta y la etiqueta titre ¿vale? con las palabras claves que queréis posicionadas ¿vale? o que sean relativas a esa imagen ¿vale? por ejemplo si buscáis una imagen en Google en Google Images ¿no? usáis imágenes o van a salir un montón de imágenes de lo que busquéis si nosotros etiquetamos esa imagen ¿no? la de nuestra web con las palabras claves también van a salir ahí ¿vale? y eso es una forma también de conseguir visitas la gente busca imágenes y luego busca la página donde está esa imagen ¿vale? es otra forma más que es importante ¿vale? y también ayuda a lo que hemos dicho antes de la secuencia de la página web como tenemos que requer muchas veces la palabra clave dentro de la web pues esto es una forma más profesional ¿vale? un sitio de uso otra cosa importante el uso de meditar las palabras clave cuando las repitamos las que nosotros consideremos importantes que queremos que nos encuentren para ellas ponerla en el mismo ¿vale? pero es fundamental pero ayuda también ¿vale? bueno, a ver no hay una cosa que diga la hago y ya me posiciono ¿vale? son un conjunto de cosas que ayudan ¿vale? un poquito de aquí un poquito de aquí y esto es lo que hacemos posicionamos delante de la competencia ¿vale? así que también que hacerlas todas porque los demás lo están haciendo ¿vale? por lo menos que tenga la oportunidad de que se pueda comparar nuestra web ¿cuántos también tiene incluidos el CSS? el CSS también ¿vale? que hay que tener lo ideal es tener un solo CSS ¿vale? un terremario porque se cargue más rápido y bueno tenerlo muy bien muy mucho pero ya te digo que no es posible programación sé que es importante que no te sabe decir la estructura que tiene que tener ¿no? yo con la limita de la limita la estructura por el momento de la CSS siempre con eso no con el HTML sí, sí, sí no, no es importante se puede poner en los sitios ¿vale? ¿de la HTML el uso de los proyectos? ¿que no se debe? nosotros lo usamos porque creo que es muy importante que se... bueno, te refieres claro, si tú lo pones en CSS no hay que poner un HTML claro, sí, sí lo que sea lo que sea el resultado que se vea la página y se vea la palabra en la biblioteca eso es lo que es Google pues sí que es importante para que a la forma bueno, un poco la forma programática no lo tenga ¿no? en el chat de speaker en el de Google recomienda también mira también lo que ocupa el CSS y la actualidad también sí, que lo tiene en cuenta sí, sí, sí claro, por lo que te he dicho cuanto menor sea el tamaño de la web ¿vale? más información de y más rápido sea cargar mejor mucho mejor entonces tenéis que enfocar todo vuestro esfuerzo a eso a que la web sea rápida rápida esto ya digo que no es fundamental pero lo que debe la gente va en negrita esa es la parte que se puede hacer dentro de la página ¿vale? luego hay otra parte que se hace fuera y que bueno una de las cosas fundamentales que se hace es el build y que el cambio enlaza de toda la vida ¿vale? es que tú bueno si hay una página enlaza lo que hace es que Google considere que es importante esa página ¿vale? si hay una página que tiene cien mil enlaces ¿por qué? pues porque tiene que haber algo que está bien dentro ¿no? esa es la forma que tiene Google de valorar las páginas ¿cómo hacemos el envío? bueno antes lo que hacíamos era un intercambio de enlaces tú me enlazo a mí yo te enlazo a ti eso ya no se debe hacer ¿vale? porque eso lo penaliza un pueblo ¿vale? se puede hacer intercambios pero digamos entre varias páginas ¿vale? para que no sea una cosa tan directa ¿vale? por ejemplo tenemos cuatro páginas pues ponemos un enlace entre ellos a cada una cada una de ellas ¿vale? y en fin que no sea demasiado ¿vale? Google tiende a hacer lo natural hacia lo que tú harías ¿vale? si a ti te gusta una página tú te la harías pues eso es lo que va a lograr ¿vale? lo que sea enlace de una página con muchos enlaces para que está finalizada ¿vale? bueno lo que os he explicado que Google considera importante que no cuesta más páginas cuanto más enlaces a tu página mejor eso puede ser ¿dónde podemos conseguir enlaces? ¿a qué se le ocurre? ¿por el blog? tú dices blog ¿perdón? ¿un blog? sí, pero ¿cómo podemos conseguir que no enlaces nosotros? exactamente bueno, sí escribiendo blogs ¿no? exactamente una de las formas como bien dice el autocompatiero es escribir blogs pero escribir cosas interesantes que a la gente le gusta no solamente poner un enlace no poner un comentario ¿vale? porque eso lo primero que los dueños de ese blog lo van a quitar porque se ve que estáis haciendo publicidad ¿vale? lo que tenéis es que participar participar en los blogs ¿vale? demostrar lo que sabéis y una de las cosas que os he comentado al principio para el tema del público y demás en el aquel y de lo que tenemos en cuenta cuando contratamos a una persona es que sea activo ¿vale? que cuente lo que sabe que muestre lo que sabe una buena forma de conseguir ellace es ¿vale? si tienes una página web yo por ejemplo tengo mi marca personal y yo que tengo en otros blogs y al final pongo mi link ¿vale? que es una forma de que me lo hacen en el página Frank una cosa de mi caso ¿se contrata a gente o se le paga a gente para que escriba el blog si en redes sociales acerca de una marca de eliminada? chico si, si, si de hecho nosotros lo hacemos nosotros nos contrata la empresa para que creemos contenido ¿vale? por esa dirección de esa empresa ¿vale? y funciona funciona porque si bueno a la hora y a la vez después lo más importante para Google que yo adelanto es el tema de los contenidos ¿vale? uno cree que a ver si yo fuera si yo fuera el agente de Google y quiera que se contrata a personas para que abren bien en la manera artificial en el fondo es contratar para que abren bien no para que digan lo que piensan de una marca determinada para subir su posibilidad y tal eso es un poco lo que está desnaturalizando la posición que con la naturaleza debería ocupar si pero pero a ver a Google lo que le interesa es el contenido interesante ¿vale? si tú contratas a una persona que activa contenido interesante Google no lo va a penalizar porque son interesantes demás ¿vale? la forma en que se consigan la verdad que es que en la iglesia se va a meter lo que sí se va a meter es que esos contenidos sean de calidad ¿vale? tienes al mejor blog que te habla sobre redes sociales y lo contratas para que lo haga en tu empresa perfecto es que es interesante ¿vale? porque ¿por qué? no puede que sea interesante la forma la he conseguido pues bueno eso ya cada uno desde luego las empresas que pagamos tienen más dinero son las que salen antes ¿por qué? porque se gastan ese dinero no hay esa publicidad entonces tú le damos el directorio nosotros hacemos en nuestro proyecto hablamos de antes del directorio directorio sobre todo específico de la temática de esa web ¿no? porque la gente no va a buscar el directorio yo no me meto en un directorio y buscar yo meto en Google pero como Google la dura los enlaces y si nuestro enlace está en muchos directorios nos va a valorar más ¿vale? los directorios antes existían más antes la gente buscaba un directorio por ejemplo ese directorio de enlace hay miles la gente buscaba ahí ya la gente busca en Google ¿vale? pero Google si considera importante el enlace que puede haber dentro de otra página web con lo cual en cuanto más sitio estemos mejor entonces los directorios son una buena forma de estar también lo que han comentado los compañeros antes el tema de los blogs ¿vale? de los foros es importante si vosotros controláis el tema de programación o de programación poneros vuestra firma abajo y participar mucho ¿vale? participar y de esa forma nos iréis consiguiendo enlace hacia vuestra página hacia vuestra blog o hacia donde sea ¿vale? y eso lo hará más importante ¿vale? una acción de deseo que hacemos nosotros regularmente también es crear una nota de prensa sobre esa empresa y hay muchos directorios de nota de prensa donde nosotros podemos incluirla ¿vale? de esa forma metemos la información que a nosotros queramos publicar y también le metemos un enlace hacia nuestra web otra forma de conseguir el enlace ¿vale? no solamente lo directo aquí y luego las redes sociales ya que no tenemos redes sociales la verdad que debe de usar ¿no? entonces cualquier cosa que hagáis en vuestra empresa redes sociales con un enlace a vuestra página de empresas ¿vale? también lo guardan a Google son más enlaces ¿vale? y no son así pero que no son de forma enganosa si no somos que aportan valor que aportan valor y contenido a internet porque Google es lo que lo que buscan sobre todo y luego lo que comentaba en el intercambio de enlaces bueno se pueden acercar es hacer medio ¿vale? antes yo te intercambio yo te ponía un enlace a tu página tú me ponía un enlace a la imagen eso ya no se hace porque lo que no empieza a Google se puede hacer entre varias páginas como he dicho pero apenas se lo usamos lo que Google valora es que la información fluya de forma natural ¿vale? que si es interesante se comparta ¿vale? entonces ¿qué tenemos que procurar? que nuestra información que lo que hacemos sea interesante que sean contenidos interesantes ¿vale? si hacemos eso solo hacemos cosas que no por eso ¿sabes? no, no, no vale bueno esto si os lo he comentado antes los directorios colocar a vuestra empresa en Google si vosotros sabéis que si buscáis en los mismas de Google aparecen muchas empresas es muy importante estar ahí en vuestra empresa tiene que estar ahí ¿vale? es otra forma de que lo encontré y otro enlace más para vuestra página y si encima viene de Google pues a imaginar lo que valora eso Google ¿no? que lo que quiere monopolizar toda la información si tenemos una web sobre nosotros tenemos un blog sobre informática y lo identificamos información a revistas a revistas especializadas o a blogs especializados nos lo van a publicar ahí le colocamos también nuestro enlace ¿vale? es una forma también le genera el contenido y que lo elan tiene a nosotros ¿vale? bueno esto de Wikipedia Wikipedia tampoco os parecía mucho y puede escribir cualquiera nosotros hemos utilizado algunas veces artículos que metemos dentro de Wikipedia y también podemos colocar el enlace ¿vale? y es muy importante porque esa página está muy bien valorada entonces es una cosa más que se puede hacer para conseguir esto ¿vale? como conclusión bueno todo lo que hemos visto anteriormente es lo que se debe hacer ¿vale? pero lo más importante lo más importante de todo son tres cosas que los contenidos sean buenos que sean originales y que la gente lo comparta solo que no tengas tú que mandarlo al directorio que no tengas que decirle algo que te enlaces sino que si los contenidos son buenos son de calidad se van a compartir solo ¿vale? eso es a lo que tiende Google ¿vale? a eso es a lo que tiende Google ¿vale? a ingresar ese tipo de contenido antes que lo tengamos ¿vale? entonces si queréis hacer algo en un blog si queréis hacer algo y yo recomiendo que hagáis porque eso es lo que nos fijamos nosotros a la hora de contratar a alguien generar muchos contenidos interesantes ¿vale? y que vuestra página esté disposicionada una parte muy importante del SEO es que luego medir los resultados es decir hace muchas cosas pero si luego no sabemos cómo han resultado pues no y no podemos tomar las cosas por otro tipo de expresiones no cambien las criterias o seguir con ellas ¿no? ¿vosotros conocéis Google Analytics? ¿sí verdad? bueno ¿qué es mejor las mejores estadísticas que se pueden que se pueden que se pueden que se pueden son de Google y también las valores ¿vale? entonces contadla utilizarla no sé si se puede utilizarla pero bueno es muy muy recomendable que las contáis Google Google Webmaster Tools Webmaster Tools que lo que os comentaba antes son una herramienta de Google que lo que os permite es hacer un diagnóstico de vuestra página ver que está fallando ver si la opción de vos queda no nos ha traído bien enviar usáis más y hacer una serie de cosas que os va a indicar si vuestra página es un triadio para el teléfono ¿vale? admiro una cuenta ahí metéis una página y probad que la verdad funciona bien nosotros si usted es uno de nuestros trabajos la herramienta para palabras claves os va a decir que palabras claves son las que más se buscan ¿vale? cuando vosotros queréis posicionar una web y alicáis vuestras palabras claves con esta herramienta os dirá qué palabras son las que tienen más competencia las que tienen menos y las que más buscan la gente entonces vosotros como no enfocáis vuestra estrategia hacia esas palabras el que os sirve está posicionado por una palabra que nadie busca ¿vale? eso yo que que la palabra tenga algún mínimo de búsqueda si no no es posible Google 3 ¿a quién lo conozca? son los términos de búsqueda más usan exactamente por lo que la gente más busca ¿vale? y la tendencia de esos términos de búsqueda nosotros por ejemplo el mismo ejemplo es decir de coordenadores y se ve a lo largo del tiempo la evolución que ha tenido esa palabra en la búsqueda de Google ¿vale? de esa forma puedes ver si ya la gente no busca eso o si ya la gente busca más y enfocar tu estrategia hacia esa palabra ¿vale? por ejemplo hay una palabra así si en Google 3 hay Pinterest una asociación nueva en fotografía pero es que 2007-2008 nada pero a partir de 2010 hace así una curva hacia arriba y ahí se ve la tendencia de la gente a hacer esa movilidad de esa palabra ¿vale? es muy bueno es muy bueno porque veis lo que la gente le interesa a la gente ¿vale? en la misma esta es otra herramienta que nosotros utilizamos mucho como cimo Internet for Google no sé si la conocéis todas las herramientas las utilizamos profesionalmente y es nuestro día a día en nuestro trabajo ¿no? esta herramienta lo que hace es que va a decir en qué posición de Google de los resultados de Google está nuestra página ¿vale? por determinadas palabras claves nosotros configuramos una página donde tenemos varias palabras claves y nos va a decir qué posición ocupa en ese momento esa página por esa determinada palabra clave si está en primera página en el resultado número 5 si está en el 15 si está en el 20 ¿vale? y de esa forma en vez a menos otro llevamos podemos hacer unos gráficos de la estadística de cómo de cómo va a resultar nuestra campaña lo ideal es que cada vez esté más arriba y de esa forma es como lo podemos controlar no lo hacemos no metemos la palabra en el buscador y vemos las que dos sus preocupas sino que lo hacemos con el herramienta y burlar no sé si lo conocéis una de esas herramientas que en internet es la verdad que está bastante bien porque te da un informe completo de tu página web ¿vale? si tenéis oportunidad de probarla porque vosotros metéis una dirección de una página web y os dice si se carga rápido si se carga lento si los títulos están bien puestos si los hs no están ¿vale? es completísima la herramienta es completísima porque os va a decir casi casi exactamente lo que tenéis que hacer en vuestra página para que vuestra página funcione ¿vale? esa herramienta os la recomiendo y probarla bueno pues voy a contar que un rollo gordo ya que voy a estar bien y además y simplemente bueno dejados mi dirección ¿vale? y cualquiera que tenga una inquietud sobre este tema o cualquiera que os da un trabajo incluso si algún día queréis venir a la oficina que os expliquemos cualquier cosa no tenemos inconveniente ¿vale? lo que os he dicho siempre hacer cosas no esperéis a que acochar ¿vale? porque no os van a llamar porque hay mucha gente haciendo cosas entonces moveros montar cosas montar proyectos con ilusión que ya os digo yo empecé de ver cero empecé de ver cero y se puede hacer ¿vale? lo que tiene es que tener mucha ganas y no venir a hablar o sea que no sé si tenéis alguna pregunta algo bien con respecto a sí o con respecto a cualquier tipo de pregunta sobre qué experiencia la empresa o sea lo que queréis saber de todos los tipos de trabajo que haces en la empresa el tema SEO ¿qué besos tiene? ¿qué contentas generas? pues mira nosotros nos dedicamos en el tema web ¿vale? que es casi la totalidad ya de la empresa nosotros trabajamos mucho en el tema web hacemos tres cosas que es diseño web y desarrollo ¿vale? luego posicionamiento SEO de muchas formas y luego marketing y luego redes sociales ¿vale? o sea que es una tercera parte de lo que hacemos ¿vale? y además que funciona que no es que de vez cuando hay un cliente bueno que tenemos Diego que dice que ahora mismo es mantenimiento todos los meses y que hay clientes que le cobran 100 euros al mes hay clientes que le cobran 300 ¿vale? entonces es una cosa que funciona y que se vende ¿vale? si sabía hacerla se vende se vende y puede funcionar ¿vale? es súper importante es la diferencia entre vender y no vender ¿hay gente que esté trabajando en esto? ¿tú ha freelance? sí, sí muchísima gente muchísima gente de hecho una de las tendencias que las empresas están están teniendo puesto últimamente es no contactar a empleados sino contactar freelance ¿vale? ¿por qué? porque si tú eres freelance lo primero es que tú tienes la inquietud de querer trabajar ¿vale? y que te has formado sobre eso te da el tener de querer una persona que vale ¿vale? es mucho más valioso que por ejemplo contratar un trabajador nosotros trabajamos con FIA además que con un trabajador contratado ¿vale? pero los FIA te dan ese punto de decir si el César haciendo aquí sea molestado la verdad no tienes que enseñar entonces ya yo creo que las empresas tienden más a trabajar en colaboración con otras empresas no a contratar personas entonces por eso digo que que empecéis que no os esperéis a que os contrate que hay cosas hay cosas que al final si valéis os van a llamar ¿vale? ¿qué estudios tenías cuando empecé a las empresas? ¿qué estudios tenía yo? sí yo ninguno estudios en la verdad yo he hecho el U y el CO y el ALT ¿vale? yo no he hecho carreras ninguna ni me he formado en ningún sitio ni el tema este del posicionamiento no he tenido en ningún sitio esto no es una carrera ¿vale? esto es que tienes que estar un día y aprender por ti mismo ¿vale? yo ya os digo que no tengo ni carrera de informática ni que no nada pero me he preocupado de tener la inquietud de querer trabajar para mí ¿no? y bueno me he ido formando solo eso sí es verdad que asiento a eventos ¿vale? en Madrid en Madrid voy de vez en cuando además de que tengo clientes aquí porque hay eventos de marketing online de posicionamiento entonces quieras estar hoy así ¿vale? y en tu casa trabajando haciendo cosas haciendo pruebas intentando posicionar una web ¿sabes? no hace falta tener lo que hace falta son ganas ¿vale? ganas y tener esa inquietud de querer hacer algo ¿vale? no esperes pues ya no es verdad que yo lo digo porque yo tengo una empresa y yo no voy a llamar si estáis ahí tenéis que venir y llamarme de toda la atención una buena forma es eso hacer cosas y que yo vea lo que soy capaz de hacer ¿no? si tú quieres hacerte un currículo chulo y a nosotros una cosa que nos llama la atención no me mandes un currículo en papel ¿vale? sino que tú lo que tienes que hacer es que una página personal donde tú te picas quién es y lo que sabes hacer y lo que vamos a hacer un currículo no llega mucho pero si en cuanto me llega a mi currículo en una página web yo veo que la persona se ha preocupado realmente de que nos fijemos en él ¿vale? y de que veamos lo que hace ¿vale? si luego lo que tienes hecho ya es chulo pues mucho más ¿no? pero por lo menos ese primer paso es no echar currículum y con la tienda y echar el currículum porque eso de verdad digo que no lo hacemos tristemente es un poco triste pero no lo hacemos mucho caso ¿vale? y hacemos caso a las personas que vemos que se han preocupado de que demostraron lo que salen a hacer ¿vale? así que por eso os decía que ahora es una página personal o acá es nuestra formación o otro currículum pero hacer cosas y publicarlas utilizar las redes sociales es fundamental ¿vale? si yo creo que a mi me tiene un currículum que no tiene y yo lo que creo que hago cuando me llega un currículum es coger el email y meterlo en Facebook ¿vale? a ver que sale y así veo de una persona como es si veo que no hay activa las redes sociales aparte ¿vale? tiene que ser activa las redes sociales por lo menos en este caso y va a trabajar el panadero que no nos interesa pero en este caso si tienes que ser activo las redes sociales ¿vale? no te digo por lo menos que tengas cuenta que la bolsa de vez en cuando está actualizada ¿vale? tener un currículum en LinkedIn es súper importante porque es una red donde nosotros miramos mucho ¿vale? y si vaya tiene recomendación en LinkedIn que vea tu perfil completo pues mucho mejor ¿vale? en eso es lo que nos fijamos ¿vale? no en los papeles que nos llegan y los currículos que nos ponen disponibilidad inmediata tengo coche nos da igual ¿vale? porque es que incluso puedes trabajar en tu casa somos gente que trabaja en casa ¿vale? ¿te han puesto que ir a alguien? si eh la cuenta de la presentación ¿qué recomiendas sobre el SEO? ¿sobre el SEO? Google Google ¿no? si porque te puedo recomendar una fuente pero pero enseguida se va a quedar antiguo ¿vale? esto va a cambiar cada día va a cambiar entonces bueno hay muchas páginas hay muchas formas pero buscan Google ¿vale? yo te recomiendo que le sigas a ir en Twitter porque últimamente está a la planta de temas de SEO porque no hay más de online ¿eh? entonces las cuentas en Twitter también son más fuentes si si tú busca el hashtag por ejemplo marketing online o SEO siempre te va a salir lo último ¿vale? y son de gente que realmente sabe ¿vale? entonces es una buena forma también ¿cuál es el tema de idioma? sí ¿cómo funciona? porque si funciona es para avanzar cuando la boca de todo el idioma ahora se ponía también esa traducción a ver lo del idioma es importante definirlo en el ¿eh? es que bueno si tu página está distanteado quiero que le aparezca el nombre de la planta sí el nombre de la planta sí ¿y Google solo te interesa si 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 te interesa de donde ese idioma pero por ejemplo si tú quieres publicitar una página en inglés por ejemplo tú tienes una tienda en español y otra en inglés si quieres vender en Isla Cedra lo primero que tienes que hacer es contratar un contenido ¿vale? si la contactas aquí por IP Google no la posiciona ¿vale? tienes que dar la de alta de IP ¿vale? te hacen IP igual que si estuviera haciendo aquí y la das de alta en directorio de allí en follow de allí funciona igual pero siempre tienes que crear digamos un salario servidor del país que la tiene posicionada ¿vale? ¿alguna cosilla más? pues nada ¿vale? ¿vale? ¿vale?